Hey que tal amigos, bienvenido a su video, estoy jugando un poco de Hypixel Skylog y el día de hoy es un día bastante especial porque bueno, hay muchas cosas de que hablar temas muy importantes, me quito hasta la cabeza para hablar de ello porque el día de ayer fue un día de anuncios, un día de anuncios tanto en Youtube para Hypixel como en su foro, la verdad es que bueno, sacaron dos temas que son muy relevantes y quiero mostrarles a ustedes por si no lo vieron o por si no saben inglés, no pasa nada el punto es que bueno, primer tema más importante del día de ayer el tema de un video del Rift anunciándolo, se puede decir, o sea era como una previa a lo que vamos a ver en el Rift en Hypixel y la verdad es que tiene muy buena pinta, voy a ir poniendo imágenes por acá para que las vayan viendo la verdad, a ver, se cumple lo que estábamos diciendo en próximos días posiblemente, no sabemos cuándo, la zona de la Torre del Mago va a tener un cambio y esos tres días laborales que se convirtieron en cinco, bueno no en cinco años, pero como en dos años va a tener sentido, este portal se va a abrir y vamos a entrar a una diversión alternativa ya estaba más o menos dicho que iba a pasar eso y va a ser una dimensión alterna con mobs nuevos, cosas nuevas y bueno, un montón de cosas, lo pueden ver aquí un poco en las imágenes que estoy dejando y les digo, o sea, vienen cosas muy interesantes, al parecer va a tener mecánicas muy, bueno, diferentes a lo que estamos acostumbrados vi algo parecido a globos, vi mobs así medio raros que sacaban como tornado, o sea, había hongos que crecían de la nada no sé, había un montón de cosas, ya saben que igual anunciaron el slime gigante ese hace un tiempo con miniclown bueno, el slime ese iba a ser como el boss, igual aparecía Barry como en forma de malo, no lo sé había un montón de cosas raras, el punto es que esto me recuerda un poco al evento de Dante no sé si va a ser un evento que va a mantenerse por el tiempo, o sea, me refiero no sé si saquen el riff por una semana, dos semanas y después lo quiten o vaya a ser ya para siempre, la verdad es que no tengo la menor idea me suena que puede ser por tiempo limitado porque bueno, la forma en como está hecho no tiene mucho sentido que sea por mucho tiempo y bueno, al parecer pusieron como una sala así como de trofeos o sea, había una sala donde ponían unos bloques así como cristales, como de hongos no sé, había varios bloques ahí como un monumento y bueno, me suena que tienes que completarlo y de esa manera te van a dar alguna recompensa creo yo no sé, algo así medio extraño la verdad pero sí, ya anunciaron el riff, el video está en YouTube por si quieren verlo en el canal de Hypixel les digo, si quieren verlo pues ahí lo voy a dejar en la descripción y bueno, véanlo porque está bastante epicardo, o sea, está haciendo un trabajo bastante, bastante bueno a mi parecer y creo que lo que vamos a ver ahí va a ser súper, súper épico de momento no han dicho cuándo va a salir, solamente dice Coming Soon de momento también no sé si lo van a sacar en la alfa, o sea, este tipo de actualizaciones es complicado que lo saquen en la alfa porque bueno, sería mucho spoiler, sería pues ya saber lo que tienes que hacer entonces bueno, no sé si lo van a sacar ahí o si lo van a sacar ya directamente al servidor pero bueno, ya veremos, tendremos que esperar para cuando salga no sabemos si en un tiempecito, en una semana, dos semanas, un mes, no lo sabemos aún pero bueno, esperemos que sea lo más pronto posible para poder ya jugarlo y ver qué cosas podremos obtener de ese nuevo update pero bueno, ahora simplemente vamos a pasar al foro porque hay cosas importantes ahí primera cosa importante, vamos a hablar un poco de la Foraging Update y de las versiones de Minecraft que van a poder estar posiblemente en un futuro ahorita van a ver un poco y entender un poco todo esto, pero bueno, vamos para allá que bueno, nuestro amigo Hayabarmen después de un tiempo regresó a los treats y esto es muy importante porque como ven, en septiembre de 2022 sacó bueno, más bien 2021, sacó un treat hablando de la 1.0 de Skyblock esto mencionaba lo que es el tema del jardín y los Skyblock Levels algo que ya tenemos actualmente en el juego y ahora menciona lo que es la Foraging Island y las versiones de Minecraft lo cual es un tema muy interesante, hace 24 minutos lo subió por eso traigo este video, pero bueno, es un video un poco diferente no vamos a estar como tal en el juego, pero esto es información que puede ser muy importante para el futuro te dice la introducción de primeras, te menciona que actualmente la versión que se ocupa es la 1.8 y te dice diferentes cosas que limitan el pasar a una versión más actualizada te dicen que se puede buggear mucho, bla 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 o sea, esto no es como que sea muy relevante, es como la introducción y bueno, te dicen algunas cosas de nuevas features de Minecraft que habían pensado en implementar pero que no se habían decidido mucho en cortas palabras, dicen acá que cuando salió la Minecraft 1.9 decidieron quedarse en la 1.8 porque pensaron que sus mecánicas de PvP encajaban mucho más con sus juegos en este caso Bed Wars, Sky Wars pero de cuando salió Skyblock en junio de 2019 pensaron en la idea de incorporar unas mecánicas de la 1.9 ya que este es un mundo PvE, Player vs. Environment y las mecánicas PvP pues no es como que sean muy ocupadas y tienen razón, o sea, en Skyblock no tienes que matar a personas ni nada, o sea, si das un hit o dos no pasa nada es un PvE con toda su regla, ¿no? después dicen que The Journey to the Abyss el camino al abismo ellos pensaron en hacer, desde que sacaron la Diver Armor una isla de, bueno, cuando iban a hacer lo de la actualización del fishing pensaron en hacer una isla bastante grande como la que está en la imagen que fuera un pozo así en medio que tuviera una zona de tierra que pudieras ir en barco para pescar y que después te pudieras meter como a un abismo para matar enemigos lo cual, bueno, es como que la idea que tenían pero que echaron para atrás porque pensaron que realmente valía la pena hacer una, bueno, un bioma de ese estilo o algo tan elaborado sin las mecánicas nuevas de la 1.9 de nadar sin los peces tropicales sin nuevos bloques sin nuevos sonidos sin partículas por lo cual, bueno, al final se echaron para atrás y simplemente lo dejaron como en suspenso o sea, todavía no lo han cancelado pero está en stand-by, se puede decir por lo cual, bueno es una actualización que tenían pensada que se veía bastante bien pero que por temas de mecánicas y por temas de versión la dejaron parada, ¿no? cambios técnicos dicen que operar High Pixel no es como que sea muy sencillo tienen que tener en cuenta varias cosas y simplemente te resumen eso te dicen alguna otra cosa pero bueno, de aquí se pasan a lo más importante que se llama introducción a la Foraging Island nuestro experimento nos ha llevado a considerar lanzar la Foraging Island en una de las versiones más recientes en Skyblock o sea, en el área de Skyblock no sabemos si se refiere a la 1.9 que ya sería una versión superior a la 1.8 o a la 1.19 yo supongo que se refiere a la 1.19 y dice que esto incorporaría muchas cosas nuevas nuevos bloques partículas sonidos mobs ítems y mucho más dicen que esto puede cambiar el juego de una manera muy muy grande a futuro y te muestran algunas imágenes la verdad es que se ve bastante bien por aquí veo la madera del Nether veo algún que otro bloque por ahí la verdad es que se ve bastante decente se ve bastante bonito la verdad bueno, aparece la piedra igual de hasta abajo o sea, en las capas negativas o sea, hay bloques que son bastante recientes y que la verdad se agradece que lo estén considerando por lo cual, bueno puede ser una buena buena inicio para saber qué nos espera dice el impacto de este update la Foraging Island es un update que han estado planeando y que bueno esto no va a retrasar otras updates que ya tienen planeada hasta la fecha dicen que no va a ser tan reciente como esperábamos no sé si lo habían dicho para mayo o para junio pero bueno posiblemente no salgan mayo y junio porque bueno obviamente es complicado dice que este es mi caso para Skylog que los jugadores van a necesitar la versión más reciente de Minecraft para poder acceder a la nueva Foraging Isla esto puede provocar algún desfase en las líneas de las islas se puede decir por lo cual están dando esta información a los jugadores y a los modmakers para que estén preparados por si en un futuro se decide hacer así dice que el resto del juego no va a cambiar por lo cual podrás jugar en la 1.8 y cambiar a una versión pues se puede decir más reciente para entrar a la Foraging Isla dice que si esta versión es exitosa pues se van a considerar actualizar todo Skylog las versiones más recientes y de esa manera poder hacer un cambio muy grande en cuanto a trabajo en cuanto a se puede decir contenido Skylog te muestran algunas características que podrán agregar si actualizan de versión lo cual bueno esto ya me parece muy muy impresionante o sea dice que el potencial de nuevo Skylog Menú las versiones más recientes permiten cambiar bastante el menú de la 1.8.9 y te muestro un ejemplo o sea esto puede ser un menú personalizado que puedas tener en versiones más recientes de Minecraft igual este menú me parece bastante bien o sea como ven o sea está más organizado ya no me parece así como que raro para tener que ver dónde está cada cosa como que todo parece más explicado o sea se ve más bonito la verdad parece más modeado se puede decir aunque no sea de mod esto lo hacen con mecánicas como ven aquí están los bloques de comandos o sea esto es vanilla solamente que hecho desde cero se puede decir y bueno o sea te muestran varios ejemplos te puestas lo de craftear o sea esto me parece impresionante si se puede hacer en versiones más recientes de Minecraft y lo actualizan eso sería súper súper épico o sea sería un cambio muy grande o sea imagínense todo o sea imagínense abrir tu menú y ver esto no sé me parece impresionante aparte de que los resource packs tendrían más potencial o sea podrían ocuparse en modelos 3D más realistas como por ejemplo que te muestran alguna idea o sea te muestran diferentes cosas que la verdad pueden cambiar si se deciden por pasar las versiones más actualizadas de Minecraft como les digo o sea esto puede ser bastante bien para diferenciar las armas se puede decir hasta cosas nuevas tecnologías para diálogos como bueno o sea Jerry te está hablando aquí en un chat o sea esto podría ser mucho mejor que te apareciera aquí arriba el texto súper feo o sea estaría más vivo high pixel la verdad sería más se puede decir más variedad de cosas lo cual bueno sería muy impresionante o sea si esto puede hacer conocer en PCs no me quiero imaginar qué podría pasar en dungeons qué podrían hacer cómo lo podrían se puede decir mejorar y cosas así pero bueno súper súper interesante bueno esto lo traduzco para que se vea más entendible porque bueno esto es más importante esos son los detalles que están haciendo en la Foraging Island esto es bastante importante porque te menciono algunas ideas que tienen para la Foraging Island pero que bueno que pueden cambiar que no son definitivas dice la Foraging Island tendrá árboles nuevos con sus propias colecciones o sea te están diciendo que va a haber maderas nuevas hay nuevas mecánicas de la hacha llamada sweep que controla cuántos troncos puedes romper un hacha por ejemplo el Jungle Axe tiene 9 sweep el Tricpeed Erdo 35 sweep y cosas así o sea uno se puede decir stat que sea más sweep como puede ser el Pristine que entre más sweep tengas pues más bloques vas a poder se puede decir romper a la vez y bueno dice que algunos árboles serán bastante resistentes y que 35 sweep no cortarán 35 troncos a la vez o sea estamos hablando de diferentes durezas como pasó con el tema de la que las gemstones tienen diferente dureza el Mitril tiene diferente dureza etcétera varias criaturas nuevas pueden devolver a la isla la mayoría de ellas son pacíficas pero algunas hostiles o sea ya te está mencionando que va a haber mobs alrededor de la isla que bueno eso se agradece porque realmente era una isla bastante pacífica y pues no no hace sentido que hubiera una isla tan pacífica esas criaturas son una nueva versión del propio sistema Herodomontine de Foraging la llamamos Seed Critters o sea ah ok eso es interesante no lo había entendido esas criaturas son una nueva versión del Head of the Mountain pero en Foraging las llamaron Critters y estas requieren capturarse criarse y combinarse o funcionarse para proporcionar la selección de habilidades pasivas o sea que van a haber como tipo pues se puede decir pets o algo así o sea criaturas que van a estar en la isla que tienes que capturarlas las tienes que criar combinar y de esa manera puedes conseguir habilidades pasivas yo que sé que alguna te dé más Foraging Fortune que alguna te dé doble drop o no sé o sea es lo que me imagino pero bueno es interesante están metiendo mecánicas como de pets pero que no son bueno entiendo que no son pets ok dice que no te vas a preocuparte de que otros jugadores corten tus árboles antes que tú y de hecho es posible que prefieras cortar árboles con otros jugadores esto puede bueno referirse a diferentes cosas tal vez un árbol que sea que tenga una cierta vida y que requiera que bastante gente lo esté picando para que la vida baje me recuerda un poco a eso o sea como que como que vaya bajando la cantidad de vida y que al final les dé un loot a todos se puede decir similar entonces bueno es interesante o sea no sé cómo puedan hacer esto tal vez que algo tenga cierta dureza y que necesites que se combinen yo que sé cuatro o cinco personas y que al picarlo te dé cierto loot especial yo que sé o sea pueden inventarse una cantidad de cosas diferentes pero bueno esto me hace pensar diferentes cosas dice que su objetivo siempre es crear experiencias de juego nuevas y emocionantes con cada isla de Skylog que teniendo tantos jugadores actuales como aquellos que aún no han entrado a su nicho en Skylog tengan en cuenta que son algunas de las ideas que están jugando y pueden cambiar durante el desarrollo fecha de lanzamiento esto ya viene un poco mal la carita enojada como se mencionó anteriormente todavía estamos en las primeras etapas del proceso de desarrollo de la FUERA en Iceland esto suena mal o sea esto suena un año más y tenemos mucho que diseñar no puedo proporcionar una fecha exacta en este momento estamos ansios por luchar su opinión sobre este emocionante desarrollo así que no olviden completar el formulario bueno un montón de cosas simplemente te dicen así diferentes cosas realmente o sea esto puede ser muy esperanzador y a la vez una justificación para decir que va a tardar más de la cuenta lo cual bueno no lo veo mal si van a sacar las cosas bien pero así les digo o sea no sé qué les parece a ustedes de momento la FUERA en Iceland parece ser un cambio a Hypixel en cuanto a versión en cuanto a mecánicas en cuanto a forma de jugarlo y si después todo sale bien con la FUERA en Iceland pues posiblemente llegue el muy ansiado cambio de versión de Skyblock para poder sacar mecánicas nuevas o sea las posibilidades de que hagan cosas impresionantes con versiones nuevas es infinita o sea si con la 1.8 hacen lo que hacen actualmente que son Slayers que hacen la Kudra que hacen Dungeons imagínense con versiones más actualizadas que hay carteles o sea que simplemente con la 1.19 pues hay nuevos mobs que puede hacer mil cosas con esos nuevos mobs puede sacar miles Slayers diferentes puede sacar mil cosas diferentes puede sacar hasta otro tipo o sea un tipo de sistema parecido a Dungeons que no sea Dungeons o sea puede sacar un montón de cosas que ni te imaginas o sea la cantidad de farmeo que te puedes pegar en esto y así pones animaciones con NPCs yo que sé de métodos especiales con el servidor y cosas así o sea imagínate un Dante con la 1.19 sería épico pero les digo hay mucho que trabajar según esto esperemos que en algún futuro lo puedan desarrollar y pues bueno aquí hay algunas estadísticas simplemente bueno algunas cosas que tienen que ver para ver que le gusta a la gente pero bueno simplemente comentenme que les parece si quieren leerlo pues lo voy a dejar en la descripción simplemente para que tengan enterados de todo lo que pasa en Hypixel en estos días pero bueno simplemente eso espero les haya gustado y nos vemos vamos a ver vamos a ver